¿Qué es el partido de Líder? El tercer partido en una semana ha sido una semana dura, pero creo que hasta el día de hoy, sin contar el entrenamiento de mañana, que vamos a poder contar con todos menos con Didier. Por lo tanto, contentos en el sentido de que podemos disponer de todos los futbolistas y que todos tienen unas ganas tremendas por jugar este partido. ¿Crees que el Córdoba fuera de casa es un equipo un poquito más general? Sí, los números así lo dicen. Lo hemos estado viendo esta mañana, son veintitantos puntos lo que ha hecho y por un montón en su casa. De hecho, el Córdoba fuera de casa es donde tiene patos cinco, ha perdido dos. En el terreno de juego ha perdido uno, otro ha sido en los despachos y demás. Pero sí que es verdad que es un equipo que le cuesta más fuera de casa que dentro. De cualquier manera, es un equipo difícil, muy difícil. Donde ha tenido problemas realmente fuera de casa ha sido en las islas y en Villanueva, que en las islas no ha conseguido ganar ningún partido, salvo el de San Fernando, que lo ganó, pero al final se lo dieron perdido por la alineación de vida. Es donde se le ha atragantado un poco la liga al Córdoba. El resto de partidos, en su casa, muy fuerte, como siempre. Y después un equipo que tiene muchas alternativas, que tiene jugadores muy desequilibrantes y que cuenta con un filial que no sé exactamente ahora la posición, pero no sé si es segundo o tercero en tercera división. Con lo cual tiene ahí un montón de jugadores desde el filial que también puede tirar de ellos y que durante la temporada lo ha hecho y que son jugadores de muchísima calidad. Por lo tanto, buen equipo, que es verdad que fuera de casa se muestra un poco más terrenal, pero igualmente difícil. Y después de dos partidos consecutivos sin marcar, no sé si crees que a lo mejor pueda aparecer ese puntito de ansiedad en los jugadores y si pasa los minutos y no hay gol. ¿O lo considera algo puntual? No, yo lo considero algo puntual. Este domingo nosotros no habíamos empatado ningún partido a cero durante toda la temporada. Este miércoles lo hemos hecho. No, son circunstancias que se dan durante una temporada. Hay altibajos en ese sentido. Sí que es cierto que no hemos quedado dos partidos sin meter, pero no es algo que me preocupe especialmente a estas alturas. Lo positivo, pues bueno, que conseguimos dejar la portería a cero, que eso siempre es importante. Solemos ser un equipo que hace gol. Siempre que hemos hecho gol siempre hemos sumado y no es algo que me preocupe en estos momentos. Estamos bien posicionados y quiero disfrutar de este partido. Quiero que toda la gente, nuestros jugadores, la afición, todo el mundo disfrute, evidentemente compitiendo, porque nosotros lo que queremos es que se queden esos tres puntos en casa, que serían muy importantes para lo que queda. Quedan tan solo 21 puntos y en eso estamos. Supongo que también, por eso he dicho que se quedan todos los condicionantes, porque espero una buena afluencia, como está siendo últimamente, por parte de nuestra afición. Por lo que tengo entendido, va a venir mucha gente de Córdoba. Entonces, creo que el ambiente va a ser muy bueno. El campo, salvo que caiga agua por un tubo de aquí hasta el domingo, va a estar espectacular. Las ganas de disfrutar de toda la gente. Se dan todos los condicionantes para ver un buen partido. Además, se enfrenta primero contra segundo. Entonces, bueno, yo creo que es bonito que hay ganas de que llegue, por parte nuestra y por parte de los aficionados también, claro. ¿Y qué le pasa a hacer el Daniel de la Cruz, que parece que se está complicando su recuperación? Tiene un problema en el isquio. Ya lo comenté en la rueda de prensa anterior. Tiene un problema en el isquio que hasta que no lo tenga bien potenciado y demás, no vamos a arriesgar con él. Porque si lo perdemos ya, si se rompe, lo vamos a perder para el resto de temporada. Entonces, queremos estar muy seguros de que cuando empiece a entrenar con el equipo, tenga bien fortalecida esa zona y que no recaiga más de ese problema que tiene en el isquio. Y, por último, en cuanto al balanceamiento, ¿por dónde se le puede hacer daño al Córdoba? Bueno, es difícil. Bueno, nosotros tenemos nuestras almas. Somos un equipo que somos vertical y no vamos a cambiar mucho en ese sentido. El Córdoba es un equipo que le gusta tener el balón también, que es ofensivo y, como todos los equipos ofensivos, deja espacio. Trataremos de explotar nuestras virtudes, pero es un equipo que está rayando a un nivel muy alto. Yo, durante la temporada, y así lo manifiesta la clasificación y demás, pues es un equipo que quizá ha estado uno o dos escalones por encima del resto de equipos. Pero, bueno, son retos también bonitos. El que solamente ha sido capaz un equipo de ganarle en el terreno de juego, como fue el villanovense, y nos gustaría a nosotros ser el segundo. Primero, porque son tres puntos muy importantes, que casi todo el mundo los pierde contra el Córdoba. Y, segundo, bueno, pues que es el primero y también tiene su punto de aliciente. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Cómo ganan jugadores después de dos partidos tan seguidos? Bueno, hemos cambiado mucho. Que eso es otra de las cosas positivas, que lo vengo repitiendo durante toda la temporada. De un partido para otro creo que cambiamos a siete futbolistas. Y la verdad que respondieron muy bien, se compitió bien. Hemos tratado de repartir mucho los minutos porque no queremos tener jugadores lesionados. Creo que cuantos más jugadores puedan entrenar todos los días, hay más competitividad en los entrenamientos y eso hace que todo el mundo mejore. Y en ese sentido estoy contento. Hemos repartido muchos minutos y probablemente volvamos a hacerlo.